Hola y bienvenido o bienvenida seas una vez más a esta parte del curso de Bursátil FX Me da mucho gusto que sigas conmigo en esta serie de videos y la verdad espero que estés sacándole el máximo provecho posible Me refiero a que estés interactuando conmigo, que realmente estés llevando a la práctica los conceptos que te estoy enseñando Que estés poniendo pausa en los videos y estés yendo a tu MetaTrader para aplicarlos y que estés también realizando las prácticas que te he encargado Además recuerda que es de suma importancia que este curso lo tomes al menos dos veces para que le saques el máximo provecho posible Que a fin de cuentas ese es mi objetivo Y bueno el día de hoy vamos a entrar a otra rama del análisis Hoy vamos a comenzar a hablar del chartismo occidental o chartismo americano como tú le quieras llamar Anteriormente hablamos del chartismo japonés o velas japonesas Bueno el día de hoy vamos a ir al otro lado del mundo y vamos a conocer otro tipo de análisis, otro tipo de chartismo Dentro de este chartismo vas a encontrar diversos patrones Algunos son de cambio y algunos son de continuidad Estos son los dos géneros que vas a encontrar en los patrones del chartismo americano Los patrones de cambio como su nombre lo dice nos anuncian un cambio en la tendencia Si estamos viendo movimientos alcistas luego el patrón de cambio esperaríamos movimientos a la baja y viceversa Y bueno los patrones de continuidad nos dicen que la tendencia está vigente Solamente está en un proceso de consolidación o está en un descanso para luego continuar con su movimiento El día de hoy te voy a enseñar algunos de estos patrones pero lo más importante Te voy a enseñar a comprender el lenguaje del mercado Que es lo que te está diciendo el mercado cuando aparece un patrón Porque a fin de cuentas todos los patrones alguien los inventó en algún momento Y esta persona comprendía el lenguaje de los mercados y en base a eso creó los patrones Yo quiero que aprendas el lenguaje Es igual o más importante que los patrones en sí Así que bueno vamos a comenzar El primer patrón que vamos a ver el día de hoy lleva el nombre de hombro cabeza a hombro Y te voy a explicar que características tiene Este es un patrón de cambio de alcista a bajista Esto es muy importante que lo recuerdes Te voy a recomendar que tengas una libreta a la mano y dibujes el patrón No hace falta que lo dibujes de una manera muy exacta Solamente dibuja la esencia que vas a aprender en un momento Y las características, los nombres y qué tipo de patrón es Te recuerdo este es un patrón de cambio de alcista a bajista Por lo tanto forzosamente debe haber un movimiento alcista antes de este patrón Si no viene el mercado alcista antes del patrón no cuenta Simplemente no es este patrón Así que tenemos un movimiento al alza y tenemos la primera onda Esto es la primera onda Después vamos a tener una segunda onda La segunda onda debe ser mayor que la primera ¿Te fijas? Ahora, después va a aparecer una tercera onda Cuando nace la tercera onda Yo ya tengo dos puntos a tomar en cuenta Este y este Ahora puedo trazar ahí una línea Esta línea se llama neckline o línea del cuello Y es muy importante y la vamos a tomar en cuenta en un momento más Bueno, aquí tenemos ya la tercera onda El patrón se da por confirmado cuando esta línea es rota Es decir, cuando esta onda baja y supera esta línea Que sería la línea del cuello Este sería nuestro patrón Un hombro Una cabeza Y otro hombro Hombro, cabeza, hombro Es un patrón de cambio de alcista a bajista Ahora, a partir de aquí yo esperaría ganar entrando en venta ¿Cuánto es la proyección que estimo? Bueno Voy a tomar la distancia entre mi línea del cuello Y la punta de la cabeza Que sería la onda de en medio Y esto lo proyecto hacia abajo desde la línea del cuello Aquí Sería un movimiento aproximadamente así ¿Te fijas? Bueno Cosas a tomar en cuenta La tercera onda nunca debe ser mayor que la segunda Estas dos pueden variar un poco Hay que tener cierta tolerancia Igual en las puntas de abajo ¿Te fijas? Aquí no siempre va a ser una línea perfectamente horizontal Puede tener algún ángulo Hay que ser un poco tolerante Porque es muy difícil que encuentres un patrón perfecto De hombro, cabeza, hombro en los mercados Quizá lo haya De seguro si lo hay Pero Hay que tener cierta tolerancia Cierta interpretación Ahora Te voy a enseñar algo Que muchas personas no te enseñan Y bueno Es El beso del adiós Cuando una línea es rota Muy probablemente el precio regresa Y se despide Este punto se le llama el beso del adiós Ahora En este patrón en particular Tiende a superarlo todavía Puede llegar A la línea De en medio O a la zona de en medio De la última onda Que sería aproximadamente A esta altura Así que Te lo digo Porque muchas personas Entran cuando apenas Se da el rompimiento Que sería aproximadamente aquí Igual Están en lo correcto Si su stop loss Puede abarcar O es suficientemente amplio Para Amortiguar una retracción Que venga hasta esta zona Pues perfecto No hay problema Pero mi recomendación Para que operes De una manera más segura Es Espera la retracción Que puede venir hasta esta línea O puede superarlo Hasta esta zona Busca entradas Aproximadamente En esta zona Para que Para que tu transacción Vaya un poco más segura Es decir Que no arriesgues tanto Y que puedas ganar Y bueno Esta es la proyección De ganancia Ahora Te voy a explicar Que es lo que el mercado Te quiere decir Con este patrón Tenemos aquí Un movimiento al alza Yo entiendo aquí Que las tropas alcistas Vienen subiendo con fuerza Van empujando Ganando terreno Llegan a este punto Y marcan la primera onda Y aquí empieza una bajada Aquí yo podría pensar Están descansando Las tropas alcistas Tal vez aquí Los bajistas Toman un poco de terreno Pero Vamos a ver todavía Un movimiento alcista Por mucho tiempo Después vemos que Efectivamente Los alcistas vienen Y hacen un nuevo alto Aquí Yo todavía no sé Que patrón se está formando Yo solamente veo Un movimiento al alza Después Aparece el primer indicio De que los alcistas Pueden ser derrotados Porque vemos que baja Hasta el mismo nivel O un nivel muy cercano A la última bajada ¿Te fijas? Ahora ¿Por qué yo entiendo Que esto es un signo De debilidad Por parte de los alcistas? Bueno Porque mira ¿Cómo va el movimiento? Digamos que aquí sube Y baja hasta este punto Luego nuevo alto Y cuando baja Llega aquí Muy por encima Del último bajo ¿Te fijas? Ahora Cuando pasa esto Quiere decir que Bajó más De lo que debería De bajar Para continuar Es decir Si bajara Hasta este punto Y continuara Pues perfecto Pero aquí Baja hasta este punto Quiere decir que Que los bajistas Están tomando fuerza Las tropas bajistas Ya no son débiles Están en una zona En la cual Pueden recuperar terreno Pueden reagruparse Y contraatacar A los alcistas Después vemos El segundo indicio Y muy importante Los alcistas Contraatacan Las tropas Hacen un ataque Nuevamente Y llegan hasta este punto Al no alcanzar Un nuevo alto Yo confirmo Que los alcistas Ya no son tan fuertes Después Baja de nuevo Y al haber un rompimiento Yo entiendo Que aquí Los bajistas Toman el control Aquí vemos El rompimiento En esta línea Y aquí es Bueno Ya vemos El movimiento A la baja Te recuerdo Toma en cuenta Estas retracciones Que suelen pasar Muy seguido Tal vez Lo recomendable Según los libros Es que entres En el rompimiento Pero en lo personal Te recomiendo Esperar la retracción Así que bueno Este patrón Así a grandes rasgos Es un patrón De cambio De alcista A bajista Y es de los más fiables Que hay Y la proyección Bueno Pues es esto De la línea del cuello A la punta de la cabeza Proyectado hacia abajo Ahora Vamos a ver La versión Contraria O la versión Inversa Este patrón Que ves aquí Se llama Hombro-cabeza-hombro Invertido Es exactamente igual Pero de bajista Cambiando Para alcista Y bueno Este patrón Aparece forzosamente Después de un movimiento A la baja Para que realmente Puede haber un cambio A la alza Y bueno Aquí tenemos El movimiento a la baja Primero hombro La cabeza Segundo hombro Rompimiento Posible beso Del adiós Que puede llegar Hasta esta zona Te recuerdo La zona De la mitad De la última onda Y a partir de aquí La proyección Es la misma Juega con las mismas reglas Pero es la versión Contraria Se llama Hombro-cabeza-hombro Invertido Este es un patrón De cambio Pero de bajista Cambiando a alcista Y bueno Vamos a ver Cómo se ve En los mercados Aquí tenemos Un patrón De hombro-cabeza-hombro Tú notarás Que no está Tan bien dibujado Como el que te puse En la diapositiva Mira Te das cuenta Aquí entra mucho La interpretación Como te digo Es muy difícil Que encuentres Un patrón perfecto En los mercados Hay que tener Cierta tolerancia Tener Desarrollado El ojo Del inversionista Poder analizar Y comprender El lenguaje Ahora Tú verás Que la línea Del cuello Si yo la trazo Va a ser una línea Muy chueca Va a tener Digamos 45 grados Y bueno No digo chueca Sino inclinada Y bueno Los hombros Tenemos un hombro Más grande que otro Ahora te pregunto Este patrón ¿Vale o no vale? Si vale Vale Porque yo voy a interpretar Lo que me dice el mercado Vamos a hacerlo Tenemos a las tropas alcistas Avanzando con fuerza Muy bien Después vemos Que hay una oposición Por parte de los bajistas Ahora Un detalle a notar Específicamente En este patrón Tenemos Una Dos Tres Cuatro velas Hablamos de Cuatro ataques De los alcistas Para avanzar Este terreno Y cuantos ataques Tuvieron que hacer Los bajistas Para recuperarlos Señal de fuerza alcista Hasta este punto Yo estoy a favor Completamente De los alcistas Pero después Vemos otra subida Y alcanzamos Un nuevo alto Entonces yo puedo decir Ok perfecto Vamos al alza Pero Quiero que compares Las bajadas Anteriores Como esta Con esta Este es un indicio De que bueno Hay que empezar A tomar en cuenta Los bajistas Ya no hicieron Una retracción Tan pequeña Como aquí Y bueno Aquí está El primer indicio Que realmente Vamos a tomar en cuenta Esta fuerte bajada Hasta acá Si bien La línea del cuello Está en un ángulo Muy inclinado Yo Lejos de cancelar Este patrón O de darlo Por inválido Yo le doy Todavía más fiabilidad ¿Por qué? Porque yo esperaba Que llegara hasta aquí Hasta este punto Que se pusiera Igual que el otro Pero bajó más Esto Lo que me está diciendo Es que los bajistas Tienen más fuerza De la que yo esperaba Entonces baja hasta acá Sube Segundo indicio El hombro No alcanza Ni siquiera Al primer hombro Es decir No fue un hombro Parejo con el otro Y bueno Esto solo me dice Que los alcistas Se quedaron sin fuerza Las tropas bajistas Toman el control Y lo vemos aquí En este movimiento Te recomiendo Toma muy en cuenta El lenguaje No descartes Un patrón Solo porque no se ve bonito Analiza Que es lo que te está diciendo El mercado El mercado habla Y te da muchas respuestas Si le pones atención Y bueno Vamos a pasar Al siguiente patrón Este patrón Se llama Doble techo Y bueno Vamos a verlo En mercados Que se mueven Aproximadamente así Este es un patrón De cambio De alcista A bajista Y bueno Vamos a ver Aquí el movimiento Al alza Llega hasta este punto Y marca una onda Fija Después Después vamos a ver El nacimiento De una segunda onda Que llega a un nivel Muy similar Al de la primera onda ¿Te fijas? Y luego vamos a ver El movimiento a la baja Y bueno Primero que nada Vamos a ver Estas líneas Porque yo Desde el punto Que tengo Este rebote Este rebote Y este rebote Yo ya puedo trazar Unas líneas ¿Te fijas? Esta Sería la proyección De ganancia Y este Sería mi patrón De doble techo ¿Por qué doble techo? Porque viene Y rebota dos veces Una Y dos veces Es como si los alcistas Estuvieran avanzando Y rebotaran dos veces En el techo No pueden sobrepasar esto Después Esperaríamos el rompimiento La proyección De ganancia Es la diferencia Entre estas dos líneas Entre la parte De abajo Aquí Y la línea Que divide Las dos crestas ¿Te fijas? O la línea Que conecta Las dos crestas Ahora Te recuerdo Aquí también aplica El beso de la dios En este patrón No es muy probable Que se adentre A esta zona Pero si es probable Que venga a dar Su beso de la dios Y después Se proyecta hacia abajo En esta longitud Puede continuar más Pero Se dice Que el objetivo Es este Esta distancia Proyectada desde aquí Hacia abajo Ahora ¿Qué es lo que me dice El mercado? Bueno Aquí tenemos A las fuerzas Altistas Avanzando Conquistando Territorio Y llegan a este punto Y después Vienen de nuevo Hacia abajo Hasta este punto Yo puedo pensar Que solo están descansando Para después Continuar al alza Pero yo veo Luego otro movimiento Que llega Hasta aquí Y nuevamente Rebota la baja Lo que yo entiendo Es que aquí Hay una muralla Los ejércitos Bajistas Han puesto aquí Una barricada Que no puede ser Superada Por las fuerzas Altistas Ellos en esta zona Se están reagrupando Se están alimentando Y se están tomando fuerza Para contraatacar Y esto lo hemos confirmado Cuando se da Este movimiento A la baja Cuando esta línea Es rota Y los bajistas Toman el control Después podemos ver Este beso de la dios Y después Continúa el movimiento A la baja Esto es lo que me quiso decir El mercado Ahora Existe El patrón inverso Que sería El doble suelo Este es un patrón De cambio De bajista Para alcista Este es un patrón De cambio De alcista Para bajista Es el caso contrario Aquí vamos a ver Forzosamente Un movimiento A la baja Después La primera onda Luego baja Y hace la segunda onda Es exactamente lo mismo Juega con las mismas reglas Solo que aquí Los alcistas Tienen su muralla Y aquí Están tomando fuerza Después Toman el control Y Domina su tendencia Así que bueno Esto Se vería Aproximadamente así En los mercados Aquí tengo Una imagen Tomada del metatrader Aquí tenemos El movimiento Al alza Y vemos Que pega aquí Luego baja de nuevo Vuelve a subir Y pega aquí Y después Vuelve a bajar Nota que esta línea No es perfectamente Horizontal Tiene un ángulo Pero ¿Qué me está diciendo El mercado? El mercado me está diciendo Que las tropas Vienen tomando terreno Y llegan aquí Además tengo una mecha Hacia arriba Fíjate Aquí hay una mecha Hacia arriba Recuerda que te dije Que las mechas Pueden ser presagios De un cambio En la tendencia O un cambio En la dirección Después Vemos que baja Nuevamente sube Pero no alcanza El alto De la primera onda Entonces Esto Lejos de anular Mi patrón Me dice que los alcistas Están perdiendo fuerza Después de esto Vemos Una fuerte caída Aquí tendríamos La línea Esta sería la proyección De aquí Hacia abajo Y bueno El mercado se sigue Moviendo a la baja Después de esto Esto es Un doble techo Esto es Un doble suelo Es exactamente El mismo patrón Pero en versión inversa ¿Te das cuenta? Vamos a pasar Al siguiente patrón El siguiente patrón Lleva el nombre De banderín O banderola Este es un patrón De continuidad Este no tiene Un género Alcista o bajista Puede ser Banderín Alcista O banderín Bajista Se llama igual Es un banderín Y bueno En lo personal Me gusta prestarle Mucha atención A este patrón Me parece De muy buena Fiabilidad Y te voy a explicar Por qué se llama Banderín Quiero que veas Esta figura Que acabo de trazar Aquí tenemos El asta Y nuestro banderín Por eso se llama así Porque tenemos El movimiento Al alza En este ejemplo Y luego vemos Que el mercado Se empieza A mover Cada vez menos Formando un pequeño Triángulo Dando la forma De una banderola O de un banderín Después Podemos esperar Una proyección Una proyección En este caso De continuidad Que sería El largo De esta asta Esta sería Nuestra proyección Y veríamos Un movimiento En el mercado Aproximadamente así Tú puedes ver Que la longitud Es la misma Ahora Esto Es el patrón Ya con su movimiento Final El patrón Originalmente Es hasta aquí Pero siempre que veas Y esto es muy importante Siempre que veas Que el mercado Se mueve Cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos Entonces Espera una explosión Va a haber una explosión En un movimiento En este caso Como es un patrón De continuidad Vemos que continúa La proyección Alcista Vamos a ver En este lado Un banderín Bajista Realmente El nombre es el mismo Es el banderín Solo que puede aparecer En mercados alcistas O en mercados bajistas Lo que nos quiere decir El mercado Es que nuestras tropas Están descansando Sean las bajistas O sean las alcistas Aquí Manda todas las tropas Con fuerza Están atacando Aquí Están ganando territorio En este punto Vemos que empieza A haber cada vez Menos movimiento Quizá estamos En una zona De tregua Quizá Se ha firmado Un tratado de paz Por un momento Pero La presión aumenta Cada vez se mueve Menos el mercado Entonces Va a haber una explosión Y aquí vemos Que los alcistas Siguen Con su movimiento Y bueno Así se vería Un banderín En los gráficos Esta es una imagen Del MetaTrader Y bueno Aquí está un banderín Quiero que lo veas Aparece con todo Y su proyección Pero mira Aquí está un banderín Bajista Tenemos el movimiento Aquí está el asta Y vemos que el movimiento Se empieza a hacer Cada vez más angosto Fíjate aquí Llega aquí Luego aquí Y luego un poco más arriba Y luego aquí un poco más abajo Se está Presionando el precio Y eso Lo que hace es que en un punto Hay una explosión Te fijas Llega hasta acá Este es el patrón De banderín Es muy bueno La verdad Yo cuando veo Un movimiento fuerte Yo no entro al mercado Yo me espero A que aparezca un banderín Y entonces Puedo esperar Un movimiento similar Al que hubo primero Y bueno Vamos a pasar Al siguiente patrón Este patrón Se llama Triángulo Se llama Triángulo Porque si tú pones Unas líneas Notarás que tiene Una forma similar A un triángulo Aquí lo que hacemos Es presionar al precio Lo estamos encerrando Como te decía Hace un momento Podemos esperar Una explosión Este tipo de patrones Ocurren En periodos Más amplios De tiempo Les toma más tiempo Formarse Que un banderín Que es un triángulo Pequeño Aquí Puede Haber una explosión Hacia arriba O puede haber Una explosión Hacia abajo La proyección De ganancias Es El ancho Del triángulo Te puedes dar cuenta Aquí Este es el primer Punto de arriba Y este es el primer Punto de abajo Esto sería nuestra proyección Obviamente La tendencia primaria Tiene mucho que ver Con el resultado De esta figura Si bien Puede tener Un movimiento Hacia arriba O hacia abajo Toma muy en cuenta La tendencia primaria Para que puedas Irte Hacia lo más probable Es decir Si viene De arriba Hacia abajo Lo más probable Es que continúe Con esa tendencia Si viene De abajo Hacia arriba Lo más probable Es que continúe Con esa tendencia Así que Por esa razón Se les toma Como patrones De continuidad Este Y el que vas a ver A continuación Pero Toma muy en cuenta La tendencia primaria Para que tú Si ves un movimiento A la baja Estés preparado O si ves un movimiento A la alza Estés preparado Ahora Este es el patrón De triángulo Yo te recomiendo Que pongas Mucha atención Ahora Algo importante Algo que Bueno No te lo enseñan Mucho en los libros Es Que cuando ves El triángulo Y ya trazas Tus líneas Tú Date cuenta Cuanto mide Desde el punto Este Donde está El principio Del triángulo Hasta la punta Del triángulo Esto Divídelo entre Tres Haz de cuenta Que lo vas a partir Con dos líneas Aquí Y vas a hacer Tres secciones Si el rompimiento Se da En la segunda sección Entonces Ten mucho cuidado Porque podría ser Un rompimiento falso Los triángulos Suelen engañar Si rompe En la segunda sección O en el segundo tercio Ponte muy listo Porque podría subir Aquí O menos Y luego Una fuerte caída Esto suele pasar Si tú ves el rompimiento En la segunda sección Si lo ves En la tercera sección Entonces Puedes darle Más fiabilidad Hubo suficiente presión En los mercados Y la explosión Puede tener La fuerza suficiente Para lograr El objetivo Los objetivos Como te digo Es el ancho Del triángulo Proyectado Desde el rompimiento Vamos a ver El siguiente patrón Este Se llama Rectángulo Es algo parecido Al triángulo Pero aquí No hay presión En el mercado Aquí no se va haciendo Cada vez más angosto Aquí sigue En un canal Y bueno Como te digo La proyección Puede ser Hacia arriba O hacia abajo Y se toma en cuenta En el ancho O en el alto Más bien En el alto Del rectángulo Podríamos ver Un movimiento A la baja O podríamos ver Un movimiento Al alza ¿Te das cuenta? Obviamente Hay que tomar en cuenta Cuál es la tendencia Primaria O cuál es la dirección De la tendencia Para entrar En favor De ella misma Así que Este patrón También Es dudoso Pero Podemos descifrarlo Tomando en cuenta Otras tendencias Ahora Aquí solamente Me está diciendo El mercado Que hay Indecisión Hay Dudas Sobre hacia dónde Se va a mover El mercado Hay gente Que está entrando En compra Gente que está Entrando en venta Cada vez hay menos Volumen de transacciones Pero llega un punto En el que todos Toman una decisión Y puede continuar O puede no hacerlo Pero recuerda Lo que te había mencionado Sobre las tendencias Primarias Y bueno Aquí están Las figuras Tomadas del MetaTrader Quiero que veas aquí El movimiento Al alza Luego a la baja Luego al alza Y llega aquí A la baja Y nota que Es cada vez más alto Y aquí cada vez más bajo Y luego aquí se da El rompimiento Y vemos la proyección Aquí puedes notar Fácilmente Que la alcanzó Esto Es una figura En triángulo Y esto Es una figura En rectángulo En este caso Mira Viene al alza Luego entra hacia abajo Este punto Quedó fuera del canal Porque mira Aquí podríamos tomar en cuenta Pero mira Rebota casi aquí Luego acá Luego aquí otra vez Luego aquí otra vez Luego viene Y otra vez arriba Otra vez abajo Casi otra vez arriba Y aquí abajo nuevamente Nota que ya muchas veces Reboto en esta línea Y en esta línea Lo cual Les da fiabilidad Recuerda lo que te había dicho De las líneas de rebote Ahora Aquí se da el rompimiento Y continúa Con el movimiento Que llevaba Anteriormente Esto es importante Tómalo en cuenta Y bien Por el momento Vamos a dejar El chartismo Americano O el chartismo Occidental Vamos a pasar Al siguiente video Va a ser el último De este curso Vamos a ver un poquito Sobre análisis fundamental Te voy a enseñar Te voy a enseñar Algunas técnicas Muy prácticas Porque la verdad El análisis fundamental Es muy extenso Y bueno Me tomaría muchísimo tiempo Enseñarte Qué significa Cada noticia Cómo interpretar Cada noticia Te voy a enseñar Una manera En que tú busques La información Tú sepas Cómo interpretar Las noticias Y si no Busques La interpretación Así que Esto lo vamos a ver En el siguiente video Por lo pronto Me voy a despedir Cuídate mucho Te mando un abrazo Y pásala De lo mejor